En el primer episodio viajamos al pasado para encontrar el primer videojuego con escenas cinemáticas y sus influencias del séptimo arte. En este segundo episodio iba a volver al presente para hablar de las más de 8 horas de escena de Cyberpunk, pero en vez de hacer eso vi el review de 6 horas que Tim Rogers le hizo a Tokimeki Memorial 1994 y cada maldito segundo valió la pena. Pensé hablar de las películas que influenciaron Mortal Kombat como Blood Spore y Big Trouble in Little China, pero esto sería una excusa para promocionar las críticas de Mortal Kombat y Mortal Kombat Legends y también para contar la anécdota de cómo fui a la ruina en Tailandia en donde se grabaron escenas de la primera película y no me di cuenta de esto hasta que volví a ver Mortal Kombat una semana después de llegar de Tailandia. ¡That sucks! Y finalmente pensé hacer un video sobre Tron 1982 y las referencias a juegos que tiene la película como una excusa para hablar de los videojuegos pre los 80. Pero no voy a hacer nada de eso, sino que voy a hablar de los primeros videojuegos, la evolución en sus respectivos géneros y los filmes en los que pienso cuando hablo de ellos. No voy a incluir a Barty the Brain 1950 ni a OXO 1952 porque son juegos de equicerito, tic-tac-toe o gato como se conoce en algunas partes de México, pero lo menciono para que no digan que no sé de ellos. En 1954 nacieron dos monstruos, uno el cine y el otro el génesis de los videojuegos. Me refiero a Godzilla y a Pool, también conocido como Michigan Pool. Este es el primer videojuego interactivo con gráfica en tiempo real, pero como no tengo nada más que añadir pasamos a 1958 con Tennis for Two. Este tech demo se convierte en el segundo videojuego y el primero en popularizar y abrir la puerta para que naciera una industria. Como pueden ver, los videojuegos de tenis han evolucionado enormemente desde Tennis for Two. Punk de Atari destaca entre estos, pero mi primera interacción fue con Mario's Tennis para el Virtual Boy y los dolores de cabeza después de jugarlo. Battle of the CCC es la única película sobre tenis que he visto, debería haber más. No sigo el tenis, pero quería utilizar Tennis for Two para mostrar la evolución de los juegos de tenis. Eso es todo. Le quiero también dar un shout out al canal de Nostalya Nerd, que es de donde saqué mucho del pietaje. En 1962 saldría el primer videojuego con lo que se puede considerar gameplay, me refiero a Space War. Mismo que nueve años después, en 1971 y bajo el nombre de Computer Space, sería el primer arcade comercialmente disponible para jugar. En ambos juegos manejas una nave espacial y tu misión es destruir la nave enemiga antes de que ella te destruya. Y esto lo tienes que hacer sin ser atrapado por la gravedad de la estrella en medio de la pantalla. Hecho dos años después del primer aterrizaje en la luna y seis años antes de Star Wars, Space War demuestra la fascinación por la ciencia ficción que siempre ha existido en las narrativas modernas. Este juego me recuerda a filmes como Interesteral y Solo a Star Wars Stories, ambos con escenas en los que sus personajes tienen que escapar un hoyo negro. Si mencionamos versiones modernas del género de Space Combat, tengo que mencionar Star Fox, porque si no lo hago ustedes lo van a hacer. También los juegos de Star Wars, pero sería un insulto no poner la tercera entrega de Wing Commander, de la que un día de estos voy a hablar en esta sección. Si tengo que escoger solo un juego que represente una versión moderna de Space War, me tengo que ir por No Man's Sky. Pasarían casi diez años más para la aparición del próximo juego original con gráfica. En 1974 tenemos a Grand Track 10, primer arcade de carros de carrera, que incluía un volante y pedales, que en 1976 tendría su secuela llamada Le Mans. Ustedes saben como la carrera principal de Ford B. Ferrari 2019. También en 1974 destaca Tank, de Atari, como el primer juego de enfrentamiento entre tanques, pero solo lo menciono por Fury 2014. Ese mismo año saldría el primer first person shooter, Mace War, que con sus laberintos 3Ds influenciaría grandemente los juegos de RPG. La evolución de los FPS me encanta, pero si hablamos de cine, tengo que mencionar las terribles adaptaciones de Doom y a Hardcore Henry. Llegamos a 1975, en donde Jaws reinó en la taquilla, y junto a este blockbuster tenemos el primer videojuego tie-in titulado Char Jaws. Este se llama así porque Atari no pudo obtener la licencia de Universal para adaptar la película. El equivalente moderno de Char Jaws sería Maneater 2020. Gunfight es el primer juego en tener un combate humano contra humano. Si hablamos de juegos western, tengo que mencionar Wild Gun. Gun, 2005. Pero no mencionar a Red Dead Revolver y Red Dead Redemption 1 y 2 sería imperdonable. Y llegamos a los RPG, pero eso lo dejamos para otro episodio de History Mode. Así que si quieres ver ese video, coméntalo. Recuerda, si te gustó este, dale like y compártelo. Y no olvides, si no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!